Estamos, alzamos la voz porque es hora que no cumple. Necesitamos esa notificación porque la gente necesita tener su hogar. De nuevo, la ley de... Aquí estamos, Presidente Municipal. ¡Sapamos por sí! ¡No pasamos por el aire! Aquí está en el momento que no se ha asignado a recibir a los desplazados. Tres años y medio que él ha negado que están aquí porque no son... ¡Lotificación! ¡Agua en el aire! ¡Lotificación! ¡Agua en el aire! ¡Agua en el pueblo! ¡Agua en el pueblo! ¡Agua en el pueblo! Así que, ya les van a ser si bien nos estamos pidiendo porque podremos el territorio. ¡Queremos al gobierno! ¡Queremos al gobierno aquí en esta marcha! ¡Dura como tres meses! Aquí estos post-topes se pusieron en una semana. ¿Quién los pagó? Nosotros con los impuestos. ¿Qué estará para...? Esta lámpara...